y hubo un inconveniente esta semana porque hay una persona que ya está respetando mucho como alcalde ya me está respetando como alcalde y está respetando el pueblo de arenoso señor hay un teniente llamado por signo que ese señor está chantajeando está extorsionando el pueblo de arenoso y el pueblo de arenoso está harto de llamarme a la atención de decirme que qué es lo que va a pasar con ese hombre que quiero pasar ese hombre donde sabe que hay un freezer que están vendiendo dos cervezas allá va a poner un semanal de cuatro mil pesos donde hay un punto a lo primero que coge es para el punto yo sé en todos los puntos que ese señor va y cobra todo ese es ese desastroso que se ocurre a ese pueblo siempre lo que llegó con un hambre de dinero que lo que vive estacionando señores arenoso es un pueblo de personas trabajadores de muchachos que salen al futuro señor ahí tenemos muchos muchachos que viajan a los eeuu trabajando se han conseguido su chelito y desde que lo ven un motor y una cadena puesta se lo adquiere quitar la cadena le quiere quitar el motor le quiere quitar 20 mil quiere quitar 30 mil señores yo tengo más de 50 testigos de arenoso que lo estaciona que le quita 20 que le quita 30 que le quita hasta 40 mil pesos señores hasta a mí mismo y se me dice que tengo que darle que que tengo que darle que está sin nadie que que señores es un estacionista ese señor y como ustedes pueden ver ahí un vídeo ese vídeo que subieron ahí eso ustedes saben que es mucha mentira ese vídeo eso ni la pandemia existía cuando subieron ese vídeo ahí ni la pandemia señores son vídeo viejo no se dejen confundir eso un vídeo viejo que estábamos en el parque inaugurando el parque pero la policía sabe que el pueblo que el país no confía en ellos por la delincuencia que la policía se está convirtiendo por las extorsiones que tenemos ya estamos hartos el pueblo de arenoso está harto de que lo atropellen no agarra un regidor los otros días porque no quiso dar nada fue apete golpe también y así se me fue encima mí señores en otro pello pues donde quiera desde que una persona que ya anda al abajito en un motor que se bañó y anda al abajito le quiere quitar el motor aunque tenga los papeles o dinero o dinero yo tengo la prueba se va a saber de ahora en adelante a todas las personas que lo estacionaron porque el pueblo se va a tirar la calle y el pueblo va a decir toda la extorsión que ese hombre le ha hecho y vamos esto va a seguir hacia adelante porque porque nada más salió ese señor el reconocer o la policía de san francisco me ocurre y diciendo que yo hice que yo hice que yo hice yo no he faltado el respeto a nadie el respeto el respeto me no ha faltado a mí yo soy alcalde del municipio de arenoso y me debo respeto y me debo respeto cuántos años tengo yo siendo alcalde nunca ha pasado nada y vamos a tener que ir a la capital voy a la federación de alcaldes vamos a toda parte donde tenemos que ir y esto se va a tener que aclarar porque nosotros vamos a permitir que arenoso tenga un atropello con todo el mundo señores y dándole galleta a los ciudadanos y ya los señores agarran y regidor ya quieren llegar del alcalde pero cómo va a hacer eso no nos lo vamos a permitir señor porque ese hombre lo que quieran detencionando estacionando todos los negocios en arenoso siempre hay una fiesta a la 12 a la 1 a la noche a la 3 y no pasa problema porque porque cobra el cobra para dejar su fiesta clandestina ahora cuando él ve al alcalde ve odio porque como alcalde no le va a dar un centavo él ve odio si él ve al alcalde ve odio porque al alcalde no le va a dar alcalde se respeta y yo no pago por andar en mi pueblo yo no pago por eso pero él se cree que todo el que pisa un pie en arenoso tiene que pagarle no señor esto va a llegar muy lejos esto no se sabe dónde va a llegar pero va a llegar lejos porque aquí vamos a seguir investigando investigando y a la policía aquí hay que ponerle régimen y principalmente a la de arenoso